Hola, me llamo Carlos Vaquero y estoy aquí para presentarles una nueva producción del canal de Academia Mundo de la Música, desde Bogotá, Colombia. Es un video muy especial que desde hace tiempo ustedes me estaban solicitando. Mis amigos, con este video van ustedes a aprender a entonar las notas de la escala de Do Mayor y a hacer lectura musical completa con ellas. Van a grabar en su mente los intervalos que conforman la escala y al final van a cantar fragmentos de canciones conocidas con estas mismas notas. Vamos a ir de manera ágil de lo más sencillo a lo más complejo. Les recomiendo que se tengan paciencia y que practiquen con mucha perseverancia. De esta manera este video les va a dar muy buenos frutos. Una recomendación, vean el video completo y hagan todos los ejercicios propuestos para mejores resultados. No se salten ningún ejercicio. Si algún ejercicio les da alguna dificultad, practiquenlo con más asiduidad. Este video les proporcionará unos beneficios increíbles, pero deben hacer completa la secuencia de ejercicios, varias veces. La cantidad de veces que cada uno de ustedes lo necesite. Vamos a empezar por conocer en detalle cómo se escribe en cada una de las notas de la escala de Do Mayor a partir del Do Central. Que es el Do que está en toda la mitad de un piano y que en un teclado de 5 octavas es el tercer Do. O el primer Do que se encuentra después de la zona que se utiliza con la mano izquierda para hacer los acordes de acompañamiento. El tercer Do. Miren bien cómo se escribe Do. Está debajo del pentagrama en una pequeña línea adicional inferior. Técnicamente se dice así. En clave de Sol en segunda línea, en la primera línea adicional inferior está Do. A partir de ese Do comenzamos a subir en la escala utilizando las líneas y los espacios que generan esas mismas líneas. De la siguiente manera. Debajo del pentagrama encontramos a Re. La primera línea del pentagrama se llama Mi. El primer espacio del pentagrama se llama Fa. La segunda línea se llama Sol. Esta es la única nota que nunca se les puede olvidar. La clave de Sol se escribe iniciando en la segunda línea del pentagrama y con ello nos indica que la segunda línea del pentagrama se llama Sol. Y todas las demás notas surgen a partir de esa segunda línea que se llama Sol. El segundo espacio se llama La. La tercera línea del pentagrama es la línea central. Se llama Si. Por último, el tercer espacio del pentagrama se llama Do. Con estas notas vamos a hacer mucha, mucha música. Y lo mejor de todo, las vamos a aprender a reconocer y a cantar correctamente. Escuchen cómo suena esta secuencia de notas. Cuando las empiecen a cantar es aconsejable que lo hagan lentamente, para ir acostumbrando su oído musical a identificarlas y a su voz a cantarlas con una buena afinación. Al principio lo haremos despacito, principalmente buscando mucha afinación. Con el tiempo podrán ir acelerando esa lectura y esa interpretación sin que la velocidad les dañe la afinación correcta de las notas que están haciendo. Muy bien. Háganlo conmigo una vez más. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ese sonido que escuchan en el fondo es el metrónomo, que es un elemento que nos va a ayudar a hacer las duraciones de manera más exacta. Acostumbremos nuestro oído a practicar con metrónomo. Háganlo ustedes solos. Háganlo ustedes solos. Háganlo ustedes solos. Háganlo ustedes solos. Muy bien. Ahora será de manera ascendente y descendente hasta llegar al punto de partida. Do, re, mi, va, sol, la, si, do, si, la. Fa, sol, fa, mi, re, do, si, la. Una vez más. La secuencia de las notas de esta escala es muy conocida. Y genera una especie de melodía cuyas notas conservan ciertas relaciones de medida que son las mismas en todas las demás escalas mayores. Esto lo empezamos a aprender en nuestro video número 3, que enseña este tema con muchísimo detalle. Cantémoslo otra vez. Do, re, mi, va, sol, la, si. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Esta secuencia de notas obedece a fórmulas matemáticas que empezaron a ser estudiadas desde la antigua Grecia por el matemático Pitágoras. Él planteó una secuencia de sonidos de manera ascendente y descendente que hoy identificamos como... Para poderse familiarizar con los nombres de las notas en el pentagrama, tanto en líneas como espacios, No hay nada mejor que un ejercicio de reconocimiento de notas que es el que les voy a presentar a continuación. Su misión consiste en ver cada nota y decir su nombre. El metrónomo les estará contando cuatro tiempos por cada nota. Cada cuatro tiempos ustedes dicen el nombre de la nota que está siendo sombreada. ¿En qué momento pueden dar el siguiente paso? Cuando puedan decir los nombres a una velocidad constante, sin paradas, sin frenar, sin acelerar. En ese momento ya estarán listos. Primero practíquenlo a una velocidad como la que yo les propongo. Luego con las herramientas de YouTube le van a poder subir la velocidad hasta el punto en que puedan hacerlo más rápido y sin errores. Los voy a acompañar al comienzo, pero luego los voy a dejar solos. Practíquenlo muchísimas veces para ganar la seguridad que se necesita para dar los siguientes pasos. La primera vez lo voy a hacer yo completo. Ya después ustedes lo hacen solos. No se les olvide marcar los compases tal como lo aprendieron en el video 14 de nuestro canal, marcando con su mano principal. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Re, Mi, Do, Mi, Do, Fa, Sol, Re, Fa, Sol, La, Si, Do, Mi, Sol, La, Si, Do, Do, Mi, Sol, Do, Do, Sol, Do, Sol, Mi, Do, Re, Fa, La, La, Do, Si, Sol, Mi, Do, Fa, La, Do, Si, La, Sol, Fa, Si, La, Sol, Fa, Si, La, Sol, Fa, Si, La, me, Sol Fa Mi La Sol Fa Mi Re La Sol Fa Re La Si Do La Sol Re Fa Sol Mi Do Re Si Do Re Do La Sol Re Fa Re La Re Si Mi Do Do Mi Do Sol Mi Do Re Fa La Fa Do La Fa Fa Re Mi Do Fa Re Sol Mi La Fa Si 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 Do Do Sol Re La Mi Si Fa Do Do Si 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 Sol Re Sol Fa La Mi Do Mi Sol Do 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 Sol 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 Re Si La Si Fa Sol Re Mi 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 Do Mi Si Sol Re Do Si Do 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 Re Mi Mi Fa Re Sol Fa Perfecto, ahora ustedes lo van a hacer solos. Mucha atención, no olviden marcar el compás y hagan este ejercicio tantas veces como lo necesiten. Yo lo grabo una vez, pero si ustedes lo necesitan hacer diez, veinte, treinta veces, eso es normal. Es muy común que haya que practicar muchísimas veces ejercicios como este. Vamos. Si 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es mejor que empiecen despacio y luego con las herramientas de YouTube le van subiendo la velocidad al ejercicio. Gracias por ver el video. Todo video que publiquemos ofrecerá el material utilizado en PDF para que lo puedan imprimir y coleccionar, para que lo utilicen cuantas veces quieran desde la comodidad de sus casas. Solo tienen que entrar a nuestra página web, y entran a la sección recursos y ahí van a encontrar este material, junto con otras cosas que ya les estamos comenzando a subir exclusivamente para ustedes. Gracias por ver el video. Todo eso se logra como ustedes ya lo saben. Voy a dejar solos. 1, 2, 3, 4. No, no. 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 Sol, Fa, Mi, Do, Re, Re, Do, Do, Re, Do, Re, Do, Mi, Do, Mi, Do, Fa, Do, Fa, Do, Sol, Sol, Do, Sol, Fa, Mi, Re, 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 Fa, Mi, Re, Mi, Do, Do, Mi, Do, Fa, Do, Sol, Sol, Do, Sol, Fa, Mi, Re, Fa, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do, 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 Re, Mi, Do, Sol, Sol, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Fa, Fa, Re, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do, Do, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, La, Sol, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Fa, Re, Mi, Do, Sol, 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 Fa, Sol, La, Fa, Re, Mi, Fa, Re, Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Si, Fa Fa, Sol, La, Si, Mi, Fa, Sol, La, Si, Re Re, Mi, Fa, Sol, Do Do, Do, Si, Do, La, Do Sol, Fa, Do, Mi, Do, Re, Do Do, Si, La, Sol, Si, La, Sol, Fa La, Sol, Fa, Mi, Sol, Fa, Mi, Re Fa, Mi, Re, Do, Mi, Sol, Do, Do Re, Fa, La, Si, Do Do, Si, Do, La, Si, 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 La, Si, Sol, La La, Sol, Fa, La, Sol Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Sol Do, Si, Do, La, Sol, La, Si, La, Si, Re, Mi Fa Sol La Si Re, Do Sol Mi Re Do, Do Re Mi Fa Sol, Re Mi Fa Sol La, Mi Fa Sol La Si, Fa Sol La Si Do, Mi Fa Sol Sol Fa Mi Re, O Do Re Mi Mi Re, Mi Fa Sol Sol Fa Mi Re, Do Do Re Mi Re, Do Sol Do Re Mi Fa Sol Do Do La Sol Fa Sol La Si Do 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 Todo, todo, todo. Siéntanse libres de trabajar a la velocidad que cada uno de ustedes quiera. A la velocidad que a cada uno de ustedes les convenga. Unos preferirán acelerar la velocidad, otros preferirán bajársela. Ambas opciones son válidas. Lo importante es algo que ya les dije hace un momento. Ténganse paciencia. Esto al comienzo no es sencillo. Y su misión es volverlo sencillo, volverlo fácil. A través de la única manera posible que existe. Ustedes ya saben cuáles. Practicando. Háganlo ustedes solos. Háganlo. Gracias por ver el video. 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 Do... 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 Vamos con un último ejercicio que les demuestra Todo lo que aprendieron en este video Haremos muchos compases y con su voz Entonando las notas escritas Van a reconocer que canciones son las que les he escrito Disfrútenlo mucho Están cosechando el resultado del esfuerzo Que han estado haciendo con este video Primero yo lo haré una vez con ustedes Y después ustedes lo van a hacer solos Tantas veces como necesiten Sol, do, re, mi, fa, sol, do, do Da, fa, sol, la, si, do, do, do Fa, sol, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, do, re Mi, re, do, re, do, mi, sol, do Do, 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 la, si, sol, do, 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 la, si, sol, do, 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 la, si, sol, do, 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 do Sol, la, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, do, re, sol, do, re, mi, fa, mi, re. Sol, la, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, do, re, sol, do, re, mi, fa, mi, re, do, do, do. Sol, la, sol, mi, do, la, sol, la, sol, la, sol, la, sol, do, si, fa, sol, fa, re, si, la, sol, la, sol, la, sol, la, mi, sol, la, sol, mi, do, la, sol, la, sol, la, sol, do, si, fa, sol, fa, re, si, la, sol, 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 la, sol Sol, la, sol, la, sol, re, do. Do, re, bi, do, mi, do, mi, re, mi, fa, fa, mi, re, fa. Mi, fa, sol, mi, sol, mi, sol, fa, sol, la, la, sol, fa, la. Mi, re, do, mi, re, do, do, la, do. Sol, mi, do, re Mi, re, do, mi, re, do Do, la, do Sol, mi, do, re, re, do Do, do, si, sol, la, si, do Do, la, sol Fa, fa, mi, do, re, mi, fa Re, mi, do Mi, fa, sol, sol, re, mi Mi, fa, sol, sol, re, mi Do, do, fa, fa, re, mi Mi, do, re, re, si, do Mi, fa, sol, sol, re, mi Mi, fa, sol, sol, re, mi Do, do, fa, fa, re, mi Mi, do, re, re, si, do Mi, sol, sol, fa, la, la Si, si, la, si, do, re, mi Mi, sol, sol, fa, la, la Si, si, la, si, do, do Mi, do, sol, fa, la, la Sol, si, si, la, sol, don, do, mi, do, sol, fa, la, la, si, si, la, si, don, don, do, dos. Sol, 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 fa, mi, re, mi, fa. La, 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 sol, fa, mi, fa, sol. Do, 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 si, la, sol, la, si. La, 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 sol, fa, mi, fa, sol. Sol, 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 fa, mi, re, mi, fa. Si, 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 do, si, la, si, don. Mi, re, do, si, do, re, do, si, la, si, sol, 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 sol Sol, 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 Fa, Mi, Re, Do. Sol, 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 La, Sol, Mi, 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 Fa, Mi, Do, 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 Re, Do, Si. la 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 si la fa 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 sol fa re 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 mi re do sol 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 la sol sol mi 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 fa mi mi do 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 re do si la 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 si la la fa 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 sol fa fa re 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 mi re do háganlo ustedes solos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Denle click a la campanita para que YouTube les anuncie cuando les haya subido material nuevo. Muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Disfruten, disfruten, nos vemos en el siguiente video.